Esta es la historia de la vida de Bobo Chaperco, cantante, compositor, poeta urbano incomprendido. La música de Bobo le ha cambiado la vida a miles de personas. Yo no sé de dónde se ha ido el hecho. Yo roncaba como un muellero y... Bueno, mi marido me dejó. No fue hasta que escuché un día la canción de Bobo, su música. No dejes que se te salga. ¿Sí? Algo pasó y dejé de roncar. Recuerdo el coro que decía... Aguántalo. No dejes que se te salga. Aguántalo. No puedes resistir. No puedo creer que Bobo haya muerto de una forma tan horrible. Bobo fue abandonado cuando tenía seis meses en un terminal de guaguas. La verdadera madre de Bobo lo dejó debajo del mofle de una guagua que no le habían cambiado el aceite en tres años. Si no llega a ser por esta mujer misteriosa, Bobo hubiese muerto. Bobo era un buen niño. Él no molestaba. Él lo que hacía era tocar su guitarrita. Componía su cancioncita. Ahí se quedaba dormidito con un tenisito que él encontró en el basurero. Él se dormía oliendo su tenisito. Entonces, se quedaba dormido. Ahí la comidita favorita de Bobo era con beef, con quick. ¿Cómo se comía esa comida? Se la devoraba. Y se tomaba esa lechecita. Un buen niño. Bobo debutó profesionalmente cerca de una playa. Por alguna razón extraña, le encantaba ir a la playa en Cujagua. Y allí escribía sus canciones. Decía que esa era su mayor inspiración. Mi voz necesita florecer Como el chorrito de un bidet Para mojarte Para mojarte Para mojarte De amor De amor Love 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 Gracias 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 La poesía brutal y urbana de Bobo Llegó a oídos del presidente del sello disquero Roto Records Un tecato me abrió el carro para robarme Cuando sonó la alarma Salió corriendo Y se le cayó un cassette De la música de Bobo Lo seguí Y le grabamos un CD Bobo empezó a grabar su material El futuro Empezó a cambiar Y prometía ser uno de éxito El material que grabó Bobo era increíble Bueno, no sabíamos qué canción escoger Yo creo que todas son grandes potenciales para un Grammy Un Grammy Un Grammy Un Grammy Para ir para abajo Ya no puedo más Me causas muchos líos Déjame ir Soy un cuelío Un cuelío Un soberano cuelío Soy un cuelío Un cuelío Un soberano cuelío El disco empezó a sonar en la radio Tuvo un apoyo rotundo Para reír y gozar La música de Bobo Chafer Era un viaje de ácido Con la mente boricua Una lírica que maceteaba la orden De los que tapaban la verdad con melodías baratas De verdad que Bobo Chafer Debía haberse postulado para gobernador Este es un guatemalte aquí Un día Bobo salió de la casa de un amigo Que le iba a prestar una enema para un efecto musical Como estaba lloviendo Se puso lo único que encontró Una sábana por la cabeza Un cura que pasaba Creyó que era un ente satánico Y lo arrolló vilmente con su carro Mientras gritaba el Salmo 23 Me comulgaron Aquí en la cárcel me quieren matar Solo estoy esperando que algún gobernador Algún día me condone la perpetua que me metieron Ah, y a los fanáticos del Bobo Solo tengo unas cosas que decirles A la avenida Dentro de la vorágine cultural que tiene a la isla en un limbo Todavía nos queda la música de Bobo Chapergo Bobo vivirá para siempre En un residencial Tenía cinco patas Aquello era descomunal Yo sin embargo Soy un pony No tendré cinco patas Pero al menos Soy funny Vamos a reír Vamos a reír Vamos a gozar Mira lo que tengo Mi lancha va a zarpar Vamos a reír Vamos a gozar Mira lo que tengo Mi lancha va a zarpar La, 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 la Necesito fumarme algo, no puedo cantar así